Ay señor los hombres, este regalo tan maravilloso que Dios nos ha puesto en nuestro camino chicas y que no sabéis valorar, de verdad no entiendo como no sois capaces de valorar a los hombres de tal manera, son trofeos, los hombres son trofeos, son regalos, son cosas increíbles que Dios nos ha puesto en el camino, es un regalo maravilloso y por eso chicas tenéis que cuidarlo y consentirlo como nunca, no entiendo por qué no lo hacéis, chicas un hombre hay que cuidarlo, hay que mimarlo, hay que protegerlo, si tu novio, tu pareja, tu marido no tiene trabajo, sal tú a buscar trabajo y sal tú y trabaja por él, él no tiene que trabajar por ti, tú tienes que trabajar por él, por mantenerlo y por darle de comer, si tu marido no tiene ganas de levantarte a hacer la comida, levántate y hazle la comida, de hecho a cada horario tiene que tener su comida en la mesa, porque los hombres tienen siempre hambre si tu marido no quiere trabajar, ay no trabajes mi amor, yo voy a trabajar por ti, que no te falte de nada y yo solamente quiero verte bien, quiero ver que no te falta absolutamente nada, de nada, de nada si un día no tiene perfume, vete y cómprale el mejor perfume para él, cómprale los mejores zapatos, cómprale la mejor ropa, cómprale todo lo mejor que tengas en tu vida ¿de acuerdo? porque a los hombres, a los hombres se les tiene que cuidar y mimar de tal manera que ninguna persona pueda hacerlo si a tu marido le apetece salir un rato, dale dinero para que salga y que se lo pase bien, no le controles la hora y que venga la hora que le dé la gana si tu marido viene oliendo a colonia de otra chica o tiene purpurina, déjalo, se lo ha pasado bien, él tiene todo el derecho del mundo, es un hombre y los hombres tienen que tener su libertad y tienen que pisárselo exquisitamente, piensa que no pasa nada si él tiene un amante, dos amantes, tres amantes lo que importa es que tú seas la oficial, ¿entiendes? bobita, tú tienes que ser la novia oficial y da igual cuántas hayan detrás tuya lo importante es que tú eres la primera y que a ti te presentan todos sus amigos si tu novio por ejemplo no tiene coche, cómprale un coche para que salga o dale dinero para taxi, ya lo que a ti mejor te venga pero tienes que mantenerlo y no puedes permitir que le falte absolutamente de nada tenle siempre contento, siempre tenle la comida preparada, que no le falte agua, que no le falte nada, de nada, de nada, de nada si a tu marido le apetece apuntarse al gimnasio, pues págale el gimnasio, págale las proteínas, págale la ropa del gimnasio págale todo lo que sea necesario, pero se lo tienes que pagar tú porque tú eres su mujer, tú eres la que debes de mantenerlo contento entiendes bobita, así que por favor, un hombre hay que cuidarlo de tal manera que si tú no lo cuidas, otra lo va a cuidar por ti y tú eres una muy buena mujer y tienes que cuidarlo, de acuerdo, si tu pareja no quiere salir contigo, entiéndelo ya se cansó de salir todos los días contigo y él prefiere que tú seas una mujer de casa, por eso no te dejas salir con él si tu marido no te deja salir de fiesta con tus amigas, es por tu bien, tonta, porque le gusta que estés en casa, que no te pase nada porque si tú sales de fiesta, y si te secuestran, y si te pasa cualquier cosa, no seas tan bobita, tienes que quedarte en casa cuidando de la casa, que esté todo limpio, porque eso es lo que hace una mujer de la casa, no estar ahí de fiesta si tu novio no quiere que te pongas ropa corta, no te pongas ropa corta, porque date cuenta que los hombres son muy celosos y él tiene miedo de perderte, y si tú vas super sexy a la calle, a lo mejor otros chicos se fijan en ti, tú te fijas en otro chico y tu novio te pierde, y él no quiere eso, entonces por eso no te deja ponerte ropa corta, tienes que entenderlo y tienes que respetar a tu marido, porque tu marido te quiere, de acuerdo, pero antes que todo tienes que quererlo tú a él que no le falta absolutamente de nada, tienes que hacerle masajes, tienes que llenarlo de regalos, tienes que hacerle sorpresas increíbles tienes que hacer todo lo que sea necesario porque tu marido esté contento, y si no lo está, es porque no eres una buena mujer ¿entiendes? una buena mujer lo mantiene, lo cuida, lo respeta, y si tú no haces nada de eso, es porque no eres una buena mujer y no te mereces un marido como el que tienes a tu lado, ¿entendiste? si te tienes que quedar en casa, te quedas en casa, si no tienes que salir, no tienes que salir, tienes que quedarte en casa para hacer la comida, para cuidar de los niños, para hacer todo lo que tengas que hacer, ¿entendiste? porque los hombres son el regalo mas maravilloso que Dios ha podido poner en nuestro camino así que si no te gusta ser mujer de ese hombre, no te preocupes que hay muchas mujeres y si estás sufriendo porque te ha engañado, no seas bobita, piensa que tú eres la oficial y es lo que importa que tú seas la novia principal, la mujer que todo el mundo conoce y su familia conoce ¿de acuerdo? así que piensa en esto, piensa que el día de mañana los hombres pueden extinguirse y queríamos nosotras y los hombres, no valdríamos absolutamente nada, chicas pensad, un hombre es hermoso, es algo tan lindo, tan fantástico que yo creo que sin los hombres, nosotras no seríamos absolutamente nada de nada así que chicas, piénsenlo bien y cuídelo como si no hubiese un mañana porque los hombres son el regalo mas maravilloso del mundo pues ahora chicas, piénsenlo bien y cuídelo